Una familia perfecta a la manera americana se ve afectada cuando Don tiene una aventura con una empleada y a raíz de eso su esposa comienza a mostrar su verdadera cara guiada por la venganza para defender lo suyo a cualquier costo. Por eso hoy... Ojar dulce infierno Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza en un barrio típico de los suburbios de Estados Unidos donde una familia típica está en un día normal típico. Pero rápidamente vemos que la madre es un poco obsesiva con el orden y con el control de sus hijos amenazándolos con discutir constructivamente o les destruirá sus videojuegos. Y después de hacer un viaje por su álbum familiar donde vemos lo felices y exitosos que supuestamente son, nos vamos al trabajo de Don que tiene una empresa de venta de muebles y alfombras. Y como están buscando a alguien que cubra un puesto de vendedor se presenta a ella, Dusty. El tema es que es muy atractiva y aunque todavía Don tiene que revisar las otras candidaturas, él y su amigo están idiotizados por su belleza al punto de que su compañero busca contratarla solo para tener algo que ver mientras su vida es un aburrimiento espantoso. En fin, cuando vuelve a su casa encuentra a Katherine algo fanatizada con la limpieza y le dice que encontró a alguien pero nunca le menciona que es una mujer. Y mucho menos que es preciosa. Aunque después Katherine le avisa que su padre irá a visitarlos y tiene que cortar el césped para que lo ayude porque ayudó a pagar la casa y el colegio de los niños. Y a la noche mientras ella se preocupa por revisar cuáles son las metas de la pareja como tener una casa con pileta o cambiar los muebles, Don se muere por hacer el delicioso. Pero como no es el día programado para eso, medio que se queda con las ganas. La cuestión es que Dusty hace su primera venta y como está muy contenta con ese logro, lo comparte con Don y de paso le dice que le gusta que la mire. Pero el tema es que hay un grupo de delincuentes que acaban de robar a un hombre en un hotel y ven un comercial donde Don sale promocionando su negocio así que ahora lo tienen vigilado. Igual en el almuerzo, Katherine hace diferencia entre la hija y el varón porque le cuesta más las clases de francés. Y los educa diciéndoles que la apariencia lo es todo. Mientras él permanece callado y con cara de bobo, mientras le pregunta si el empleado logró vender algo y a Don se le escapa que ella lo logró. Y al otro día es día de ofertas y mientras los tipos malos los vigilan desde afuera, Katherine conoce a la nueva empleada y un poco se muere de celos porque es bonita y Don se excusa con que la supuesta buena imagen le debe hacer bien a las ventas. Pero los problemas no tardan en llegar porque cuando todo parece ir genial por la cantidad de clientes, Katherine le ofrece hacer el cochinote aunque Don lo malinterpreta y cree que lo quiere hacer ahí mismo. Así que terminan discutiendo porque en teoría era una oferta para hacerlo en su casa y una vez que lo ponga en la agenda. Y lo que era un buen día se transforma en un problema porque Katherine se va enojada y le dice que ni se le ocurra volver a dormir a la casa. Entonces a partir de ahí empieza la aventura con Dusty que se le aparece de repente después de imaginarse algunas cosas con ella y directamente le cumple sus deseos sin demasiados preámbulos. Por lo que oficialmente es su amante aunque al principio Don duda sobre hacerlo o no porque está mal. Pero bueno, se deja llevar porque le gusta su vida y parece mejorar y hasta comienza a entrenar más seguido. Aunque Katherine claramente sospecha algo en silencio y un poco queda en evidencia cuando organizan una fiesta a la que Dusty claramente Don no invitó pero su esposa sí. Y justo cuando se queda en bikini frente a los varones se presentan oficialmente con Katherine y todo es muy diplomático y extremadamente incómodo. Sobre todo cuando Dusty se le aparece a Don en la cocina y le pregunta si la quiere pero él le dice que no haga eso en su casa porque está su familia. Entonces viene la bomba porque ella le dice que está embarazada y Don no solo quiere hacerse cargo sino que no puede creer que quiera tenerlo. Así que su vida está a punto de caerse a pedazos si no hace algo. Igual le cuenta a su amigo y compañero de trabajo que lo único que se le viene a la mente es darle un soborno para que se calle y le ofrece prestarle 7 mil dólares porque según su mentalidad es algo que nadie puede rechazar. Pero justo esa noche es el día del delicioso con Katherine y como Don no está de humor se niega a hacerlo mientras que Dusty vuelve a su casa. Y cuando pensamos que corre peligro porque su puerta está abierta se aparece el tipo malo por lo que descubrimos que son cómplices y además son pareja. Así que ahora cambia el panorama porque evidentemente son cómplices de un plan para destruir a Don que cayó en la trampa y la mañana siguiente le ofrece 13 mil dólares a cambio de su silencio y de pagar por un especialista que se encargue del supuesto hijo pero Dusty no acepta y se va ofendida. Igual el amigo le recomienda que le cuente toda la verdad a su esposa antes de que Dusty lo haga porque también hay una posibilidad de que esté inventando todo y solo quiere extorsionarlo con más dinero cada vez y que amenace con contárselo a su esposa de manera indefinida por lo que nunca tendrá paz. Así que ahora Don está en un dilema pero después de tomar coraje y un poco de whisky le confiesa a Katherine que tuvo una aventura con la empleada y que ahora está embarazada. Pero ella lejos de ponerse loca mantiene la compostura y lo primero que hace es buscar el álbum con objetivos de la pareja para luego preguntarle si lo va a cancelar. Y como en teoría nadie más sabe que está embarazada y Don no quiere divorciarse porque está arrepentido Katherine le da una sola condición para perdonarlo y hacer de cuenta que nada de esto sucedió. Y es que para seguir con su matrimonio tiene que matar a Dusty. Pero claro que Don le dice que no pueden matar a alguien aunque ella le aclara que no lo harán ambos sino que él la matará porque fue su error y tiene que enmendarlo. Lo que no saben es que Dusty en realidad se arrepiente por no haber tomado los 13 mil dólares porque piensa que no tiene más. Y el tipo rudo que la explota como si fuera su esclava la obliga a sacarle más dinero porque piensa que es la esposa quien tiene una fortuna. Entonces le advierte que hará lo que él dice porque la última vez le tuvo que salvar el pellejo cuando otro engaño salió mal. Y todo eso mientras Katherine le exige a Don que haga lo que ella dice porque sus padres le dieron la oportunidad de tener una casa y una familia y no pueden dejar caer todo eso de un día para el otro. Igual justo en ese momento llama a Dusty y en el altavoz le pide que sean 25 mil dólares y no 13 o le dirá todo a su esposa que ya sabe pero prefiere matarla antes que dejarse extorsionar. Así que le prepara un cóctel con una cantidad impresionante de pastillas que matarían a un elefante solo para no errarle y acabar con la mujer que pone en riesgo la familia y el futuro de lo que quieren construir. Y lo que sigue es Dusty llegando a su oficina para hacer la entrega del dinero acordado pero Don tiene que entrar un poco en confianza con ella que quiere hacerlo rápido para lograr que se tome las pastillas sin que se dé cuenta. Pero ella quiere el dinero rápido para irse para siempre de su vida y Don tiene que retenerla un poco así que le propone un brindis por el final de su aventura y aunque no suena muy creíble ella se termina tomando todo el vaso con las pastillas. Entonces Don le confiesa que no tiene el dinero y que no sabe cuánto tardará en hacer efecto justo cuando se empieza a sentir mal y se da cuenta que puso algo en su trago. Así que Don que es muy malo mintiendo le dice que lo siente mucho y es ahí que todo toma otro color porque lo golpea para escaparse pero la tienda está cerrada y justo antes de desmayarse le dice que su esposa lo obligó a hacerlo y le pide disculpas por eso. Pero resulta que Katherine lo escucha y después de ponerla en el baúl del auto descubren que en realidad no está muerta. Así que Katherine le dice que ahora tendrá que pegarle con un martillo en la cabeza pero como su Don no puede hacerlo es ella la que termina con Dusty con la excusa de que están salvando su matrimonio. Pero lo que no saben es que los tipos malos están esperando que vuelva y empiezan a sospechar de que el vendedor de muebles hizo algo raro. Y mientras Don está vomitando en el baño su esposa se encarga de cortar a la pobre chica como si fuera lo más normal del mundo por lo que resulta ser una criminal fría y despiadada. Y cual lo peor recién empieza porque los malos contraatacan y se meten en la mueblería por la fuerza y cuando Don llega la policía le asegura que su oficina está desordenada pero no falta nada de valor más que el reloj y la billetera del amigo. Y claramente sospecha un poco de la mano lesionada del dueño que es muy mal mentiroso. Pero el policía en realidad empieza a hacerle preguntas por Dusty, cuándo fue la última vez que la vio y demás. Porque encontraron su auto quemado en las afueras de la ciudad y lo único que quedó fue una foto de ella con su amigo. Aunque lo importante es que el auto está a nombre de un criminal prófugo de la justicia. Acto seguido su amigo quiere saber que le pasó en verdad a su mano y Don le dice que le contó todo a Katherine pero ella se lo tomó a bien y no lo echó de la casa pero ya siente que tiene a la policía encima. Y para colmo los malos empiezan a rondar en su casa con sus hijos y le dejan una nota con una cita y una foto de su esposa. Entonces le cuenta que está preocupado porque le escuchó decir a Dusty antes de morir que quería escaparse de unos tipos. Pero Katherine está un paso adelante porque en su momento la siguió para saber dónde vivía y piensa que a lo mejor los tipos también viven allí. Y lo que sigue es Don entrando a un club nocturno donde tiene la cita con los malos que todavía no saben que Dusty está en el otro mundo y piensan que se escapó con el dinero que supuestamente Don le pagó. Pero para entrar en confianza lo obligan a tomar sustancias para ver si confiesa y ahí le dicen que quieren 20 mil dólares porque si no se las va a agarrar con la esposa y sus hijos. El tema es que todavía no enterraron a la pobre chica y Don no está muy lúcido para hacerlo por lo que le plantan los restos de Dusty a los malos en el freezer con la idea de que la policía los encuentre pero claro, los malos llegan. Y resulta ser uno de ellos con una chica pero cuando la encuentran en la mitad del living y no saben qué hacer ahí todo se torna confuso hasta que Katherine encuentra el momento para matarlos a ambos con una frialdad propia de un asesino a sueldo. Pero resulta que el malo no se murió del todo y tiene tiempo para avisarle al otro que fue la esposa del vendedor de muebles. Así que ahora se la tienen jurada porque corroboran que su amigo está muerto y Dusty está en el freezer por lo que evidentemente le extendieron una trampa. Igual el malo tiene un pasadizo secreto para huir de la policía y al día siguiente el oficial va a visitar a Don a su casa para contarle que encontraron el cuerpo de Dusty y el de la chica atravesada por la espada y uno se les escapó. Pero como al policía le dijeron las chicas del club que lo vieron allí Don tiene que decirle que tenía una aventura con Dusty pero ese tipo lo extorsionó para no contárselo a su esposa por lo que tiene que mantener eso en secreto. El tema es que Don aprovecha un momento a solas con Katherine para preguntarle si cuando era una niña tuvo algún problema con los padres para hacer así en la vida. Pero ella se lo toma a mal y en medio de una crisis de nervios donde le asegura que no le hicieron nada le advierte que no vuelva a decir algo así o lo matará con un cuchillo que guarda en su mesa de luz. Y lo que sigue es la esposa sugiriéndole deshacerse de un niño que le gana jugando al básquet a su hijo y en teoría le está arruinando la autoestima pero en realidad es ella quien no acepta que no pueda romper una piñata. Y por eso humilla al amigo de Don y le dice a su esposa que le desea una muerte dolorosa mostrando su peor cara. Entonces Don le tiende una trampa en el garaje y deja un escape de gas para que explote cuando alguien encienda la luz y le pide a Katherine que vaya a buscar la carne así que se termina saliendo con la suya en plena fiesta en su casa. Y al final cuando parece que todo está resuelto sin Katherine vuelve a aparecer el malo probablemente para vengarse del vendedor de muebles y darle su merecido. Eso fue Home Sweet Hell. Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.